Bueno, pues vamos ya con la tercera de esas buenas prácticas demográficas de las que estamos hoy dando cuenta aquí en estas jornadas. Y vamos a hablar hoy de un gran reto, y aquí la palabra reto con mayúsculas, inclusiva, negrita, como quieran ustedes, pero bien resaltada, porque si hablamos de despoblación es uno de los temas que nos preocupan, pero se están haciendo muchas cosas, se están tomando muchas medidas para evitarlo. Y hoy tenemos como testimonio una valiente emprendedora rural que ha apostado por uno de nuestros municipios aquí en Castilla y León, ella es Vanessa, Vanessa Pérez, muy buenos días. Buenos días. Y ella siempre ha tenido claro que su sitio estaba en el pueblo, has decidido tomar las riendas del bar de Villanueva de los Infantes, un pequeño municipio de nuestra comunidad y una comarca además muy bonita, como es Paramos de Lesgueva. Vamos a comenzar hablando del por qué una persona como tú, joven, con muchas opciones de futuro también en la ciudad, decide tener su residencia y fijarla en Villanueva de los Infantes. Bueno, quizá un poco la tranquilidad que un pueblo te puede llegar a dar, que una ciudad no te da. También el trato con la gente, más cordial, más amable, más tranquilo, que una ciudad no te aporta. La estabilidad que un pueblo te puede llegar a dar porque la gente te conoce, la gente te aprecia, en una ciudad estamos de paso, como digo yo. Entonces, es un poco más que nada eso, ¿sabes? El decir, me conocen, me quieren, me aprecian, voy a intentar dar todo por luchar por esta gente y poner todo lo que de mí pueda dar. Y aunque no sea fácil, es algo que motiva, ¿no? Mucho, mucho, motiva mucho porque la gente se vuelca mucho, te ayuda mucho desde el ayuntamiento hasta la propia gente a nivel personal, ¿sabes? El decir, pues aquí estoy yo, os vamos a ayudar y os vamos a apoyar en todo lo que podamos. Entonces, eso motiva mucho. Les decía que Villanueva de los Infantes es un pueblo pequeñito, muy pequeñito, embarcado en un entorno fantástico, de eso también podemos presumir en muchos de los lugares de Castilla y León, casi podríamos decirte en todos en general. Pero, ¿por qué decidiste, además de por esa tranquilidad, el tomar las riendas de dos negocios que son, por supuesto, servicios básicos, esenciales, en nuestros municipios y en ellos habría mucha gente que diría que marcharse fuera? Tampoco te sé decir el por qué específicamente, ¿sabes? Sino porque, bueno, es algo que siempre me ha gustado mucho, la hostelería, el trato con la gente, la amabilidad de la gente y decidí, pues bueno, decidí... Me ofrecieron primero el bar y dije, pues adelante, vamos a intentarlo, esto hay que... Tremendísimamente buena, o sea, la gente me acogió fenomenal y luego, pues con la oportunidad que nos dio tanto el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, poniendo el local como diputación, poniéndonos todo el material, pues dije, pues venga, ánimo y para adelante. Y cómo es el día a día, teniendo en cuenta que trabajas y además para ofrecer ese servicio imprescindible y que supongo que sea, pues bueno, la vida en los pueblos, quien tiene un pueblo sabe que si no es el vecino, es la tienda y claro, viviendo además en el municipio, supongo que el horario de apertura de clientes ya prácticamente las 24 horas del día, ¿no? Sí, son las 11 de la noche y lo mismo te pongo una Coca-Cola como que te vendo una docena de huevos, me da exactamente lo mismo. Lo demás es que la cercanía entre el bar y la tienda es barra. La divide la terraza, la divide la terraza del bar y, sí, que digo que es que no tengo sal, no te preocupes, que ahora vamos a la tienda, pero no, la verdad que muy bien, la hora de la gente que va al PAN, como digo yo, es nuestro pequeño congreso, contamos, pues es que a fulanito le ha pasado no sé qué, a minganito le ha pasado no sé cuál. El lugar de reunión, que haríamos en esos centros sociales, es lo más que vale. Es una maravilla. Bueno, estás allí asentada, tu vida ha cambiado bastante, ahora hablamos de ese futuro en el que te sientes muy, muy, muy cómoda, pero no sé si echamos la vista atrás hace años, ¿cómo veías tu vida realmente ahora? ¿Lo veías en el medio rural o no? La verdad que sí, siempre quise asentarme en un medio rural, pero en un medio rural como Villanueva, no un medio rural a gran escala. Tú eres una zona, ya buena conocedora. Sí, entonces yo siempre he querido eso, el decir, bueno, pues hay que intentar y apoyar y levantar los pueblos, ya que si no se van a acabar muriendo, ¿sabes? Entonces dices, venga, al más pequeño que encuentre, allí es al que me voy. Y la verdad que, fenómeno. Y además tu caso es interesante, llevas la tienda y el bar con tu pareja, pero además tú sigues manteniendo un puesto de trabajo en la ciudad. Que esto puede detrasar un poco así a simple vista, porque hay gente que podrá pensar, oye, y trabajando en la ciudad, ¿qué necesidad tiene esta chica de ir y venir todos los días a su pueblo? ¿Por qué? Por la comodidad. ¿Sí? O sea, la tranquilidad que es llegar allí al pueblo y decir, ya está. O sea, la paz, la tranquilidad que te da eso, una ciudad no te lo da. O sea, yo vivo, antes estabas aquí en Valladolid y vivías estresada, que voy, que vengo, que aparco, que no llego, que aquello es otro mundo. ¿Y cómo es Villanueva de los Infantes? Lo mejor. Presumido, se se titula lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. La verdad que doy gracias a la gente por habernos acogido, tanto a mi pareja como a mí, desde el primer momento se han volcado siempre en nosotras, o sea, la verdad que no lo cambio por nada del mundo. Los vecinos ahora que te estarán escuchando seguramente estarán encantados. Bueno, luego me pueden pagar si quieren y esas cosas. Hoy te toca invitar a cafés, ya verás. Bueno, además de ese servicio esencial, yo creo que me cuentes, porque yo creo que el emprendimiento rural favorece, y en este caso más todavía, tanto a la persona que decide apostar por ese entorno, como a los propios vecinos, que consiguen permanecer ahí en su entorno. Como decía antes el presidente del consejo, Carlos Fernández Carrero, que si no tenemos este tipo de servicios en los pueblos, tendríamos que llegar a desplazarnos a la ciudad, y con ello complicaríamos mucho la asistencia de nuestros municipios. Sí, porque claro, si no le das un servicio, esa persona, quizás la gente mayor se va a seguir quedando allí, pero la gente joven que mañana puede apostar por el pueblo, o incluso los jóvenes mismos del pueblo, ¿qué aliciente van a tener en ir al pueblo? Si no hay nada por lo que decir, bueno, pues es que me voy al pueblo y me puedo tomar una cerveza tranquilamente, o comprar una barra de pan, ¿para qué voy a ir el fin de semana si no tengo nada de eso? Entonces se va a acabar muriendo. Y en tu tienda hay muchas cosas, hay muy buenos productos, del Valle de Lleva. Sí, intentamos apostar al máximo por nuestros productos, eso es, por nuestros productos, porque si no apoyamos nosotros a nuestros productos, ¿quién nos va a apoyar? Entonces, al máximo con ellos. Eso por supuesto, siempre es así, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa, por habernos acercado este testimonio, que haya también gente emprendedora, o realmente gente que decida permanecer en nuestro entorno, para que podamos todavía seguir teniéndose la historia en el futuro, que en Castilla y León nuestros pueblos merecen muchísimo la pena, ¿de acuerdo?